Música Bueno, aquí estoy con los muchachones, muchachos Yo necesito que ustedes ven su experiencia aquí Llegando a Perú, cuenten cómo fue Yo necesito que ustedes Si ustedes aquí me expliquen a todos los venezolanos Que al principio no es fácil Porque me he dado cuenta Porque me han inscrito A través de mi página de Facebook Que me escriben Ya tengo 15 días aquí en Lima No consigo chamba Otros que están pasando situaciones Con los pedajes Que están quedándose en sitios incómodos Les cuesta, a pesar que tienen dinero Les cuesta para alquilar Todas esas cosas porque me doy cuenta Que están empezando a ver mis videos Desde el comienzo O sea, me estoy dando cuenta Que están empezando a ver mis videos De más o menos con cuando yo conseguí La solicitud del carnet de extranjería Al igual que ustedes que se habían confundido Pensando que yo tenía carnet de extranjería Que les expliqué ya que es una solicitud Me imagino que muchos de ustedes Así como ustedes Hay muchos venezolanos que están confundiendo las cosas Que todo es fácil aquí cuando llegan Como vuelvo y les explico Al principio es fuerte Lo que hay que perseverar Y mantener la paciencia Bueno, mis amigos aquí llevan su testimonio Con cuántos se vinieron Porque también hay muchos venezolanos Que se están viniendo con solamente el pasaje Tienen que entender Que también tienen que venir con Para alquilar Para sobrevivir Aunque sea un mes Si no consiguen trabajo Que es lo que está pasando Y todas esas cosas Bueno, ya todo lo que ha pasado Cuando traje después de llegar Bueno, nosotros acá llegamos con 200 dólares Nos venimos terrestres Pasamos de Colombia De Colombia a Ecuador Y de Ecuador acá al Perú Y la trajecía fue fuerte Lo que es durar 5 días en carretera En Colombia nos estafamos Un tipo ahí Nos dijo que nos compró un pasaje Y el pasaje era 60 dólares Y nos lo clavó por 95 Ahí nos quitó 35 Imagínate con 200 dólares Ya quedaba era 160 Entonces Y pasar frontera Y eso es feo Uno está exento de tantas cosas Hay personas malas Personas buenas Y aquí en el Perú En el Perú aquí Ya llevamos 5 días Tú llevas Ya llevo 6 días ya 6 días y bueno Te viene de Barquisimeto ¿Verdad? De Barquisimeto Barquisimeto Yaritagua Yaritagua Pero es la región centro occidental Centro occidental Centro occidente Cuéntanos con lo de tu amigo Que se enfermo Mira también otra advertencia Mi cuñado se enfermo acá Y lo tuvimos que llevar al hospital En el hospital Aquí la salud es Paga Paga No es gratis En el hospital Una consulta te vale 10 Puro para que te vea el doctor Te firme un papel Después tienes que pagar en caja Otra cosa hay que tener una historia clínica Después tienes que Si te mandan suero Tienes que comprar los sueros ¿Ustedes se la vieron engorrosa? Menos mal que traían dinero ¿Verdad? No, los ahorros Los ahorros Ya que nos quedamos sin plata Pero ya con nombre de Dios Ya está bien Gastamos como 170 soles Después de 170 soles Los dejamos ahí como hasta las 2 Porque es diferente Para el extranjero hay que pagar Pero el peruano nos dijeron Que con un seguro que ellos tienen Se les hacía más económico Pero igual pasa trabajo Porque si dura 3 meses 3 meses 3 semanas Una cita Según los mismos peruanos Y nosotros Nos dijeron que si podíamos tomar el seguro También Pero también nos dijeron Que eso había que esperar Y mejor comprar un seguro pago Tienes su comunicación Y ahorita bueno Están buscando trabajo Y la cosa tampoco es fácil No es fácil Eso es lo que yo quería que te explicara Porque Eso era lo que yo quería Que el tratara de explicar Ya que como veo Las circunstancias Que muchos venezolanos Están viendo los videos Desde ahorita Pero lo que estoy viendo Ahorita actual Y ya creen que Yo lo expliqué En mi primer video Que aquí siempre fue difícil Yo viví en un estacionamiento No es fácil Pero tampoco es difícil Entonces Lo que queremos es eso Que sean prudentes Y venezolanos Se están viviendo Con sus niños pequeños Y es difícil A ellos se les ha hecho difícil Somos jóvenes A pesar de que no tenemos a nadie No tienen a nadie Somos nueve venezolanos Que también estamos ahí En la misma residencia Vivimos cuatro en un cuarto Y otros cuatro más bien En otro cuarto Y se nos ha hecho difícil Los otros venezolanos Ya cuentan con trabajo Algunos Sí, algunos Ya algunos han trabajado En tiendes Y otra cosa Que uno acá Son doce horas Trece horas Que uno tiene que trabajar acá No son las mismas ocho horas A pequeños Exactamente Eso es lo que es darle ese mensaje Que para que esos venezolanos Sepan que aquí Es un poco más fuerte Pero no imposible Bueno, él tiene 20 años Él es ayudante de cocina ¿Cuál es tu experiencia? Sí, sí Bueno Mi experiencia Fue fuerte Porque En cinco días de viaje Que uno hace Y es fuerte Pero Sí se puede Puede, se puede Pero no es fácil Siempre los primeros días Es fuerte Porque Hay una persona Que te dice Que te pueden ayudar Como también Hay muchos venezolanos Aquí Que son Los que no son O sea, buena gente Rata, rata Una rata Y bueno Pero poco a poco Estuvimos poco a poco Porque sí se puede Se puede, se puede Aquí tú cuentas todo O sea A mí me dio tanta Tanta tristeza Cuando me meten En estos supermercados Que yo comía Y Venezuela no tiene comida Que Venezuela no tiene pañales Para nuestros hijos Como yo tengo un hijo Y después Pero Todo se fue En esta vida Se fue Con fe Criéndole al único Echándole duro Y trabajando Y que vean un ejemplo Que aquí estamos Dos carajitos Que salimos Adelante Bueno, estamos saliendo Adelante Y aquí esperamos Estarraíl Si no se puede Bueno Pero aquí Nos vamos a trabajar Y esperamos Que nos vaya bien Pero hay gente Aquí Que es mala Hay gente que es mala Que te quieren explotar Porque no ha pasado Pero Estabas trabajando Estabas trabajando ¿Verdad? Estabas trabajando Y la gente Es explotadora Querían Maltratarte Este Si Estaban maltratando Verbalmente Verbalmente Psicológica Los dos Eso era donde En que parte Era por San Isidro Creo que era San Juan San Juan Pero son San Luis Pero son personas Que Se aprovecharon De la situación Exactamente Se aprovecharon De acá Unos extranjeros También Pero como hay También personas Desde ahí mismo Salió también Una oportunidad De trabajo Para él En un centro Comercial En Saga Falabela Y bueno Y yo también Acá andamos buscando Pero hay personas Buenas Como también Mala Como en todos Los países Pero de que Se puede Se puede Y Para adelante Ojalá Que podamos Y Quiero que Entiendan Que Allá Merece Muchas Personas Como amigos De Los Los Que Aquí Uno Piensa Que Uno No se Lo Quiere Traer Para Acá Porque Piensa Que Aquí Todo Es Muy Fácil Aquí La Vida Es Dura La Vida Es Dura Pero Se Vive Bien Se Puedo Trabaja Y Se Puedo Si Trabajas Se Puedes Comprar Todo Usted Usted Unos Acá De Comprar Unos Día De Trabajo Un Solo Día De Trabajo Pero Explícale A Los Venezolanos Que Tampoco Se Imagina Que Hay Unos 40 Dólares Dinero Que Un Amigo Tuyo Por decirlo Así Un Panamá Tienen Para Comprar Unos Zapatos Pero No Para Enviar Explica Que Eso Viene Siendo 10 Dólares 10.000 Bolívares 10.000 Bolíva O Aquí en venezolano Unos zapatos De esos Están Como En 40.000 Bolívares 50.000 70.000 100.000 150.000 200.000 Exactamente Pero La gente Da ese Mensaje Como A mí Me pasa Con Mis Amigos Que Creen Que Uno Está Dándose La Familia Y El Mejor Empleo Que Emigrar Salir Del País Es Difícil Es Arrecho Los Primeros Días Bueno A lo Mundo Se Deprime Porque Uno Está Solo Yo Nunca Había Salido El Panamá Nunca Había Dejado Su Esposo Pero Lo Un Ejemplo Nosotros Ya Lo Estamos Viviendo Nos Venimos Nada Más Con 200 200 Dólares 250 Si 150 Se Vieron Algunos Venezuelanos Como Nosotros Pero Se Le Quedó Chiquito Claro Eso Se Va Te Voy A Eso Se Va 200 Dólares Hay Que Pagar Dos Meses Anticipo Alguna Gente Te Venirse Con Dinero Porque Imagina Si Estás Solo Nosotros Que Somos Nueve Y Nos Ayudamos Y Todas Esas Cosas Pero Si Estás Solo Piénselo Bien Con Así Vimos Y Así Lo que Esperamos Nosotros Hacer Acá Pero Venirse Con La Familia Y Con Poquita Plata Es Un suicidio Y Eso Es Maltrato Es Como Joderse A La Mima Familia Claro Es La Familia Que No Está Esperando Nadie Contra Claro Pasar Trabajo Y Bueno Los Otros Tiendas Que Acá Venía O sea Quiero Que Tiendas Que Aquí A Chacarro Acá Se Trabajan 12 Hora 13 Hora Y Los Peruanos Son Duros También Algunos Son Duros Un Bravo Bueno Bueno Lo que Lo que Ellos Están Tratando De Decir Es Que Aquí Los Venezolanos Nos Van A Venir A Llegar En Una Oficina De Una V Sentándose Aquí Se Necesita Gente Que Le Eche Bola Todo El Chamo Están Trabajando Hace Cuestiones Pero Ya Se Pusieron En Contacto Conmigo Y Bueno Yo Moví Mis Contactos También Que Conozco Aquí Peruanos Que Son Buena Gente Y Los Quiero Mucho Que Yo Se Que Son Suscriptores Que Ven Este Video Bueno Ya Estamos Ahorita Vamos Para Wilson Como Lo Expliqué Y Otro Que Para Otra Champa Que Me Había Pedido El Favor El Dueño Era Trabajar De Limpieza Bueno Como Muchas Mujeres Me Incribieron Al Privado Y Cuando Se Dieron Cuenta Que Era De Limpieza Comenzaron Ay No Osea Como Que Es Un Trabajo Más O Menos Como Lo Tomar Así Como Que De Rébajas Las Mujeres Entonces Me Dijeron Que No Era 50 Soles Diario El Precio Si Estaba Bien Pero El Simple Hecho De Saber Que Era Limpiando Muchas Venezolanas Me Escribieron Para Hacer Pues Yo No Había Escrito Para Que Era Cuando Vieron Que Era Limpieza No Ahora Que Es Lo Que Pasa El Amigo Ya Una Venezolana Ya Aceptó Una Señora Que Bueno Ya Está Agradecida Comenzó Hoy Ese Trabajo Era Bien Porque Porque Todo Es Perseverancia Si Es De Limpieza Por Un Par De Meses Más O Menos Pero Después Iba El Dueño Al Ver La 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 Situación De La Persona Le Iba A Dar La Terraza La Parte De Arriba Porque Era Un Mini De Apartamento Es Como Una Quinta En San Isidro Le Iba Dejar Vivir Hasta Que Quiera En La Parte Arriba Con Su Familia Y Tener Acceso A La Comida A Todo Lo Que Quisiera Con Tal Que Le Mantuviera La Quinta Limpia Y Bueno Ella Se Ganó Esa Bendición Tremenda Y Cuántas Personas Venezolanas Que Quieren Que Están En Venezuela Quisieran Trabajar Tener Esta Oportunidad Y Aquí Hay Personas Que 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 Tengan Esas Agarras Porque Le Uno Empieza Desde Abajo Ahorita Vamos Con Trabajo Y Es Un Poquito Mejor Ya Que No Se Trabaja Mucho No Que Se Trabaja Mucho Sino Que Ya No Es Tanto El Matador Porque Era Muchas Hora Pero Aquí Como En Todo Pa Hay No Hay Que Empezar De Abajo Después Poco A Poco El Amigo Y Yo Estamos Emprendiendo Un Trabajo Pero Primero Era un Negocio De Venta De Comida Y Cosas Así Porque Sabemos Que Queremos Meter El Sazon Que Oll Acá Él Es Cocinero Y Yo Vendo Y Bromas Así Y Empezar Emprender Porque Nosotros Tampoco Vinimos Para Acá A Pasar Trabajo Nosotros Venimos A Pasar Trabajo Son Los Primeros Meses Y Después Independizarse O Crecer Para Eso Uno Viene Para Acá Se Y A Mi Novia Y A Toda Esa De Venezuela Fuerza Y Que Luches Si No Confierdan La fe Verdad Salud A Bebe Y A La Novia A La Esposa Tuya Marito Te 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 Saludos Saludos Alla A La Venezuela Adelante Con Fuerza Y Saludos Alla Toda Mi Familia Y Aquí Estamos Bien Que Estamos Bien Que Estamos No se preocupe nadie porque estamos bien y estamos comiendo que es lo bueno que ya no pasamos hambre ya Cuoco